mira tenemos una monster truck aquí bueno es una camioneta gigantesca bueno ahí está se llama texen la camioneta está gigantesca increíble ok me está emocionada acerca de esta que adentro y que adentro y que dice que haya cientos de sí como de six flags dentro de la dentro de la moto o sí sí lo hay oh we gotta try this ok amigos crean o no nos vamos a subir a esta cosa y es gratis yo pensé que cobraban pero es gratis subirse la camioneta de a ver diles que es que la camioneta como el poquito sí pero lo mejor de todo que es lo que nos vamos a subir a esa camioneta verdad y lo mejor de eso es que es gratis en serio yo pensé que iban a cobrar y ahorita vamos a comprar los tíquetes y nos subimos esto va a estar muy padre así que agarren se porque va a estar bueno que vay y 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 ¡Para arriba! ¡Vaya agarradera! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Esperan segundos, pero la adrenalina está cañona, ¿eh?